Una, ya estoy listo. Todo está resuelto, ¿viste? Perfecto, papo. Mira, te voy a preguntar una cosa que los dos me la pueden contestar. La gente también se pregunta en la calle cuán amigas, o si son conocidas, o si son simplemente compañeras de labores, funciones profesionales, Ernita y tú. Compañeras de trabajo. O sea, no es que tampoco sean ni íntimas, son dos personas que se llevan bien dentro del medio. Bueno, en una época que eran muy amigas. Una época cuando... En tus inicios sobre todo también, ¿verdad? Cuando, sí, en mis inicios, no sé cuál de las dos inició primero. Si fue ella o fui yo, pero creo que fui yo. Pongo a decirle a papo para que investigue eso. Creo que fui yo. ¿Tú haces esa investigación? Inmediatamente. Sí. No, pero amigas. Amigas, compartíamos, ya tenía un programa de televisión, yo participé varias veces con ella, frecuentaba mucho su familia, quise mucho a su mamá, a su papá y a sus dos hermanos, específicamente el hermano más pequeño que tenía un culebrón dentro de su cuarto, que era su mascota. Pero esos tiempos quedaron atrás, tú sabes que pues uno va, hace su familia, a lo mejor se muda a otro sitio, a otro país. Y esto en el trabajo son rivalidades que se forman por lo mismo, por el negocio, por los fans. Sí, pero que cuando uno se encuentra, pues se abraza, se quiere. Yo por lo menos estoy pendiente siempre a ver si veo alguna fotografía de la niña, cuando la vuelves a ver otra vez están tan grandes, están tan bellos. Y realmente han sido, en la canción y con el respeto de los demás, no es de las demás, han sido las dos figuras. Bueno, como ustedes se han portado bien, sobre todo el caballero este, el patilario, como le llamo yo, Don Quijote. Una preguntita que te hice. Sí, está bien, Don Quijote, pues yo les tengo una sorpresita. Yo les tengo unas personitas que quieren hablar con ustedes. Así que tenemos en línea a Imanol y a Paola. Imagínate tú. Eh, hello. Mami, papi. Ahí está. Ay, a voz de hombre. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, Mami, te quería felicitar por tu disco nuevo, que está excelente, que estoy segurísimo que te va a traer un montón de éxito. Y te quería decir a ustedes dos que estoy súper, súper orgulloso de poder decir que ustedes son mis padres y que ustedes me han dejado un ejemplo perfecto de cómo ser una persona buena, honesta y siempre disponible para su familia. Yo lo quiero, o sea, tanto que no sé cómo expresarlo muy bien, pero así mismo, diciéndote que lo quiero a los dos, un montón. Gracias, hijo. Sí, Imanol. Y ahora Paola anda por ahí también. Paola. ¿Dónde está Paola? Imanol se lo habló todo, hermano. ¿Lo dijo todo? Fue espectacular. Ah, ok, ok. Ah, estamos en eso, pero ven acá. Con el permiso y con todo el respeto. ¿Cuál de los dos es más llorón? Porque aquel tiene unos lagrimones. ¿A qué está disimulando? Lo que pasa es que... Es una tremenda sorpresa. Qué bonito escuchar a un hijo hablar con ese orgullo de sus padres, ¿verdad? Los hijos, por lo menos para mí, es como ese gran premio que te da la vida. Ese gran premio que te da la vida y... Y me siento tan orgullosa de ellos y... Y en este momento que ya es tan grande, porque es tan grande, ya no tengo bebés, me sostienen y me dan mucha alegría de vivir. Gracias, mis hijos. Gracias. ¿Cuál es el legado que tú le quieres dejar tú como varón a tu hijo? Ser una buena persona, y él lo es. Buenos sentimientos, papo. El resto... La escuela se mejora, llegan a bañar todos los días, llegan a almorzar y cenar todos los días, dejan la vacancia atrás. Es ser una buena persona. ¿Se parece a ti, Immanuel? Porque por lo de bañarse, tú dices. Bueno. No sé que tú le intentas más a menudo ahora. Bueno, Yolanda podría contestar eso mejor, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo soy una persona buena. Yo... Sí, tiene muchas cosas de ser. Y soy así un poquito como él, este... Voy a hago mil cosas a la vez, y quizás dejo esto para después. Sí, yo creo... Y también tiene de Yolanda mucha sensibilidad, ¿no? Y Paola. Sí, pero es algo que él siempre sorprende mucho. Paola es muy parecida a mí. Paola se parece a ti, pero como se parece tanto a ti, vamos a escucharla. Paola. Paola, está por ahí. ¡Mami! Ahí está. ¡Pau! ¡Mama, te quiero! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo estás? Bien, mamá. Mamá, me estoy llamando para decirte que te quiero mucho. Te extraño demasiado. Estoy súper, hiper, mega. O sea, a ti, para mí es un gran honor y me enorgullece decir que eres mi madre. Te deseo todo el éxito del mundo. Y nada, te quiero, mami, te extraño. Te quedó lindo, Paola, lo que te escribí. Lo dijiste muy bien. ¡Mamá, te mandamos! Te quiero, mi vida. Un beso. Un beso, Pablita. Te quiero, mami. Dios te bendiga. Qué tremenda sorpresa. Esos dos seres amados. Se supone que ella salga bien, papo, intacta, con su maquillaje y todo. Entonces, mira. Bueno, pero... Es una mujer sentimental, es cantante, es intérprete, es actriz. ¿Cómo que tú quieres que haga? Bueno, pero qué. Me voy a ver un poquito derretida, pero estoy aquí. No, pero te ves muy bien. Te ves muy bien. Se ve muy bien. Bien linda, bien linda. La verdad que yo estoy muy agradecido por la cooperación de ustedes en esta entrevista, que ha sido obviamente para mí una gran satisfacción. Y siempre es un gusto y sé que el público lo disfruta igual. Pero usted vino a trabajar aquí. Así que usted ahora se mueve al escenario y nos complace con ese precioso tema, que se llama cambio de piel. Así que cámbiase la piel de su nuevo disco, Demasiado Fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!